Subcomisario Gerardo Ferreira, titular de la primera de Chascomús. Muy buen día, Rubén Martínez lo saluda, gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo, Rubén. A vos, a toda la audiencia. Se escucha muy bajito, pero... Bueno, subimos un poquito el volumen general, ahí le damos un poquito más de retorno al subcomisario. A ver si ahí me escuchás un poquito mejor. Sí, ahí perfecto. Vale, perfecto. Bueno, vamos a lo puntual, después vamos un poco al panorama. Antes que nada, miro el panorama de Chascomús y por ahí me dan ganas, no sé si... No de compadecerte, porque el que elige esta carrera lo hace por vocación, por pasión y sabe a lo que se pone, ¿no? Pero hay momentos complicados y la sociedad argentina toda está complicada. Gerardo, ¿qué pasó ayer en el barrio El Algarrobo? La gente escucha, por allí algunos se... La verdad, se sorprenden, ya no saben entender qué es lo que está pasando en esta sociedad, en las familias, en fin. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Bueno, en primer lugar no fue el lugar en el barrio El Algarrobo, sino que el momento de la aprehensión fue en el barrio El Algarrobo, el hecho sucedió en la calle Machado. Para, 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 para. Yo acabo de retirar de un posteo mío, acabo... Si por allí lo viste, yo puse en la calle Machado que habría ocurrido el hecho porque vi la presencia policial, estuve informado de la presencia policial desde media tarde, por lo menos allí en la calle Machado, y supuse que era así. Después, como el informe y todo habla del barrio El Algarrobo, dije, bueno, por ahí estoy mezclando dos hechos. Sí, se fue mezclando. Pero bueno, el hecho ocurrió en la calle Machado, entre Garay y Belvesé. El personal policial de esta dependencia policial tomó conocimiento por intermedio del hospital municipal. En momentos en que el médico de guardia informó, como corresponde, a esta dependencia del ingreso de una persona masculina de 18 años de edad con herida de arma blanca a la altura del tórax, informando que el mismo, debido a que tenía un pulmón perforado, el pulmón izquierdo más precisamente, iba a ser intervenido quirúrgicamente. Pero bueno, nos trasladamos de inmediato hasta el lugar, pudimos escucharlo a la víctima antes de ingresar a la operación, las mismas familiares, en el cual mencionaban quién había sido el autor del hecho. Inmediatamente, si bien era un menor de edad, de 15 años... ¿Familiar directo de la víctima? Sí, sí, el hermano. Se dispuso que el personal proceda a la búsqueda de estas personas en las inmediaciones para poder proceder a la aprehensión debido al poco tiempo que había sucedido el hecho. El mismo, también con un fin de desaguardar la integridad física del menor, ¿no? Porque ya hay muchas personas que sabían que había generado esta lesión y bueno, muchos por ahí en el caso de vengar o algún otro tipo de problema podría correr riesgo en la vida también del menor de 15 años. Así que inmediatamente se procedió a la búsqueda del mismo con colaboración de la subrede de Chajomús. Y bueno, ya en el barrio Largarrobo, en la calle Diagonal 7 de Noviembre de Amiguino, el personal logra divisarlo, caminar a esta persona, en la cual inmediatamente se la procedió a prender y se la trasladó de inmediato al hospital, dado que estaba la mamá en el lugar. Y bueno, ya en presencia de la mamá y del testigo se le hizo la revisión como corresponde por necesidad de urgencia. La mamá estaba en el hospital con un hijo a punto de entrar a cirugía y con el otro a prendido. Sí, es así. Y en el lugar, con el testigo, dado que el mismo mencionaba tener un elemento peligroso en la cintura, se procedió a hacerle una revisión por urgencia, logrando extraer de la altura de la cintura un cuchillo con mango de plástico de color blanco y una hoja de aproximadamente 5 y 10 centímetros de largo. ¿Cuchillo de cocina? ¿Eh? Un cuchillo de esos que se utilizan en la cocina. No, es tipo carnicero, lo que pasa es que la hoja está tan gastada que tenía ese diámetro, ¿no? Esa longitud. Se podía apreciar claramente en la punta de la hoja una mancha similemática de aproximadamente 3 centímetros. Qué barato. Que por eso, bueno, inmediatamente se dejó ahí en el lugar para que la venga a incautar policía científica y que realizan las perillas sobre el arma. Y bueno, después fueron hasta la calle Machado a hacer las pericias pertinentes en el lugar del hecho. Bueno, todos los testimonios recabos en el lugar, tanto las pruebas colectadas en la vestimenta de la víctima como también del imputado, llevaba a que la doctora Mónica Ferré del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, con todos los elementos de prueba en su poder, requiera el juzgado de garantía del joven la medida de seguridad, la cual fue otorgada alrededor de las 11 de la noche por el juego de garantía del joven. La jueza María Fernanda Hachwan ordenó el inmediato traslado del aprendido al centro de contención de menores de dolores en un centro cerrado, el cual quedó a disposición de ese juzgado. Así que bueno, ahora la víctima se está recuperando, estaba estable ayer de noche, y bueno, obviamente los riesgos que corre cualquier tipo de operación, las 48 horas, son fundamentales. Así que ahora nosotros, cuando la persona, el paciente, esté en condiciones de poder prestar testimonio, se le irá a recibir declaración testimonial. Gerardo, ¿hay alguna, por lo menos se puede conocer, qué motivo hubo para que llevara este desenlace? Una pelea de hermanos que se originó dentro de la vivienda, estaban los dos solos, la madre cuando llegó, pudo presenciar la pelea, y bueno, terminó con este desenlace, ¿no? ¿Eran habituales estas peleas? ¿Se ha podido hacer un ambiental de cuál era la relación? Sí, es una persona, el menor es una persona que ya ha ingresado a esta dependencia policial, ya cuenta con cierto antecedente, y de hecho la progenitora ya estaba intentando contactar a personal de minoridad para tratar... Se la veía venir. En todas las familias, ¿no? Es un mundo y creo que ya no lo podría llegar a manejar, y bueno, esta vez sucedió de esta manera. Pero son muchos los casos donde hay muchas madres que piden asistencia porque ya pueden controlar a los menores, y bueno, hay veces que se llega a tiempo y este caso... Me está llegando tu respuesta antes que mi pregunta, Gerardo, por estar en contacto permanentemente con autoridades policiales de la zona, de la provincia, me manifiestan permanentemente el crecimiento de estos hechos de violencia familiar, de conflictos que los ocupan, y no son pocos los que me dicen ya es como que entre los conflictos familiares y la demanda que generan los fines de semana, las riñas, las trifulcas, como le llamábamos antes, a las salidas, entradas de los boliches y demás, es como que ya para la disponibilidad que tienen ustedes y en general todos los distritos, es como que ya con eso tenemos suficiente. Digo, ¿cómo hacen para abordar lo que debieran ser los ejes principales, que es la investigación, los hechos de otra magnitud, los habituales robos de motovehículos, ciclomotores y de allí en más, a los escroches y a todo eso? Digo, ¿cómo hacen para atender si todo lo que pasa por la sociedad hoy en día genera conflictos que comprometen y reclaman accionar policial? Bueno, gracias a Dios dentro de todo en lo que se acumula nocturnidad, no está siendo un problema porque es una realidad que no hay pelea fuera de los comercios bailables, sí se entiende un crecimiento en la actividad delictiva de las personas menores de edad, esto es a nivel ya, no solamente en Chascomús, en Chascomús. No, no, estoy hablando en general. Hoy en día está con esta problemática de lo que es la seguridad, imagínense lo que es el cordón, el conurbano, otras ciudades con más peligro, y es a nosotros que estamos en contacto con las distintas dependencias policiales, lo podemos observar. En nuestro caso particular, como en Chascomús, se ha incrementado la participación de menores de edad, sí es una realidad que las fiscalías de menores y el juzgado de menores están ordenando la detención de los menores, de hecho, ya alrededor de seis menores de edad, de los cuales, bueno, hay dos por delitos graves, tres por delitos muy graves, pero bueno, por robos han sido alojados en el centro de menores y bueno, eso también ha replicado un poco también en un leve descenso en ciertos hechos donde nosotros veníamos investigando, pero bueno, con esto no quiero decir que dejaron de existir los hechos delictivos, porque estamos trabajando para disminuirlo, pero bueno, sí se nota un leve descenso en lo que son los robos de motovehículos, eso se llevó a esa situación porque bueno, se dio a la detención de dos o tres personas que se dedicaban a esa actividad y bueno, hoy en día están en el servicio penitenciario, están en la unidad carcelaria y bueno, también estamos dando respuestas a muchas investigaciones que bueno, obviamente cuando más estamos dando las respuestas al resultado de las investigaciones es donde también se cuidan un poco más. Pero bueno, es un trabajo continuo que no, nosotros terminamos una investigación y empezamos otra o a veces que tenemos dos o tres en trámite, por ejemplo ayer, por ponerte un ejemplo, estábamos trabajando en un hecho de acá de Chascomún, por un robo pidiendo medidas de allanamiento y justo nos surge este hecho y tuvimos que despreocuparnos, o sea, desenternarnos de esa causa por esta causa grave y volver a retomar las tareas que estábamos haciendo alrededor de las 10 de la noche porque también tuvimos otras medidas judiciales que hacer en un barrio acá y bueno, es un trabajo constante que bueno, hoy ahora seguramente, si así lo desea la justicia, en hora de la tarde vamos a estar dando cumplimiento a medidas judiciales que fueron requeridas ayer por hechos acá de Chascomún y bueno, hay que seguir para adelante, la ayuda de los vecinos a nosotros nos ayuda un montón, ha aumentado desde mi ingreso a esta dependencia que fue en marzo del año pasado, yo lo voy solicitando en las juntas reuniones, cada vez que pueda en los medios de comunicación, la colaboración de los vecinos, siempre cuidando al vecino, ¿no? Y nos informen todas las cosas que puedan suceder en los barrios porque son ellos de ojos nuestros también, nosotros tenemos un déficit de personal que bueno, a nivel provincial, nosotros no somos ajenos y bueno, a veces que también en conjunto también tenemos distintos factores que nos estamos trabajando, las distintas dependencias policiales de esta localidad, más la patrulla de prevención municipal nos ayudan un montón, el centro de monitoreo con sus cámaras de seguridad, son de suma importancia al momento de lo que son el esclarecimiento de los hechos y también la tarea preventiva. Gerardo, lo que pasa es que tienen todo tipo de delitos, estaba viendo ayer este cuarto escruche que le hacen ahí al Restobar Cala, ahí en la esquina de Arenales y Alvear, donde bueno, uno por allí se sorprende y dice bueno, ya después de 50 días y 3 robos, por allí, qué sé yo, uno siente ganas de decir, deberían tomar más medidas de seguridad los propietarios, pero cuando uno piensa esto dice, voy a poner, termino poniendo en culpable a la víctima, ¿no? No, no, pero por ese caso puntual seguramente te voy a estar hablando mañana, porque tiene un, tiene un, ¿por qué? Así que solamente te puedo decir eso y mañana seguramente con resultados vamos a estar hablando, más o menos de lo que te tenía hablando recién. Bueno, bueno, bueno. Difundimos los otros días ampliamente este operativo que se generó por el registro que tenían del andar de un motociclista y de acuerdo al informe habría varias causas más en proceso que tienen que ver con aquellos que hacen de la moto casi un arma peligrosa para ellos y para los demás. ¿Cómo se, cómo, explicame un poquito cómo se trabaja y cuánto tiempo se demora en tomar las filmaciones de estos jóvenes, comprobar que andan en la vía pública haciendo este, me parece que hacen un circuito de moto GP de las calles, hasta que se consigue la orden de la justicia para accionar? Bueno, nosotros, es un trabajo que se hizo en conjunto con la Patrulla de Prevención Municipal y el Cuerpo de Inspectores, ¿no? Es fundamental también el área de ellos, porque primero se hacen las infracciones a las personas que conducen de esa manera. Obviamente en los controles estas personas evaden totalmente los controles, ellos piensan que, o por lo menos pensaban, o lo están pensando, de que evadir el control y no ser captados por las cámaras es una infracción que queda en el aire. Nosotros, bueno, lleva tiempo, lleva un tiempo de trabajo de campo, hasta que tenemos la prueba puntual para iniciar un proceso penal. Lleva mucho tiempo de recibimiento de declaración testimonial de los inspectores, del personal policial, se adjuntan infracciones, se tipifica el lugar y el tiempo en donde se comete el delito, que está penado en el artículo 193 bis del Código Penal. Y bueno, una vez que se puede probar que con la manera de conducir inapropiada, en la que ponga en un riesgo latente la integridad física de las personas, incluso vulnerando el derecho a la vida, que es un derecho constitucional que tenemos todos, se procede a requerir el mandato judicial y, bueno, eso inmediatamente nosotros lo dimos cumplimiento y, obviamente, para no hacerlo en una manera global, para que se anilice cada caso, se hace de manera individual, por más de que tenemos varias personas que no les importan los controles policiales, no les controla nada, no les importan las señales de tránsito, no les importa que vayan personas, no les importa nada, es el momento de manejar, solamente piensan que son ellos. Y bueno, después nosotros nos topamos con las medidas de allanamiento y en la vivienda somos los malos, porque recibimos el enojo de la familia porque tiene patrulleros en la puerta de la casa, porque les parece una exageración el allanamiento, y ahí se les explica que en la medida del allanamiento es para secuestrar el motovehículo y no lo vamos a andar corriendo por ningún lado, la forma más segura es allanar la vivienda y una vez dentro, trabajar en la vivienda. La gente, la familia se enoja por eso. Y lo que pasa es que no, a ver, a veces... La familia, Gerardo, las familias prefieren que su hijo prosiga haciendo Willy, andando en la moto parado arriba del asiento. No se prefiere eso, pero lo que molesta es la presencia policial y que les hallan en la vivienda. O sea, que se mate, dejame ser crudo, que se mate el hijo, que mate a alguien haciendo las cosas que hace la moto no les preocupa tanto como que le secuestran la moto. Bueno, pero vos, Rubén, lo ves también, lo deberás ver en las redes sociales, lo que han puesto en los comentarios diciendo una exageración, o que por qué no van a detener a los delincuentes, por qué no se van a allanar, por qué no tantos móviles para una casa, por esto que lo toman como insignificante, ¿no? Primero que las medidas de allanamiento y la disposición personal obran por mi cuenta y si lo dispongo para que vayan a tener esta cantidad de móviles es porque no desafecto la prevención en la localidad. Y segundo, para que también entiendan los familiares de que también es un delito y está penado como si fuese un robo. Ahora bien, Gerardo, yo estaba pensando en esto que vos me decís de alguna de las respuestas. ¿Por qué no van a agarrar a los grandes chorros? Todos pensamos en todo y me parece que hay que hacer todo. Quien no puede hacerlo menos, no puede hacerlo más. Quien no puede controlar la circulación de las motos, no puede ir a terminar con la banda del gordo valor. Me parece que es un principio lógico. Hay que poderlo menos para poderlo más. Pero digo... Totalmente. Pero bueno, te digo, son las cosas que nos topamos nosotros las medidas del momento en que se diligencian las medidas, ¿no? Obviamente los padres en ese momento parece que se enteraran de las cosas que hace su hijo en la motocicleta. Y esto es un común denominador de muchos casos, ¿no? Porque cuando también vamos acá a los domicilios a hacerle las infracciones. Porque nosotros no vamos a correr las motocicletas. Nosotros nos constatamos la falta de las... No, de hecho, hace poco tiempo en un operativo donde participaron algunos cuerpos especiales de la policía de la que está a tu cargo. Se criticó duramente que se hubiera perseguido a una joven con una pareja y todo. Y creo que hasta desde el sentido común yo sentí que un poco de razón había en eso. Me parece que esto de salir a perseguir y generar más riesgo y todo es casi un sinsentido. Había que encontrarle otra forma de resolver esto. Ahora... Es que no podemos poner en riesgo la esterilidad física de las personas. Ya sea el infractor, incluso cuando vamos en persecución de un delincuente. El que es delincuente no se va a jubilar, no se jubila nunca. No se jubila nunca. Si nosotros no nos jubilaremos, va a venir otra fuerza y los va a detener en algún momento. Entonces nosotros aseguramos el momento y la forma más segura. Entonces tenemos las herramientas y tenemos que encontrarle la vuelta con la justicia para poder ingresar a los domicilios a secuestrar o a detener o a lo que sea de una manera segura. Y siempre se preserva la integridad física de las personas. Gerardo, en beneficio del tiempo que me queda. De las entradas que por lo menos en los últimos tiempos hubo dos, tres, incluso algunas en pleno centro, entradas a los domicilios, en algún caso esclarecido, en algún caso ubicado el entregador. ¿Alguno de esos casos queda todavía sin resolver? No, no, no. Están todos esclarecidos. Ya en la que fue a cada uno o dos cuadras de la comisaría, ya están todos en la unidad carcelaria. En el último de tanta resonancia, el de la quinta, por llamarle de alguna manera, donde fue detenido un joven. Sí, bueno, eso el viernes... La única persona involucrada en esa causa fue este joven o aparecieron algunos... El viernes, por un cúmulo de trabajo, ¿no? Y que tenemos nosotros en la dependencia y la cantidad de investigaciones que tenemos en curso, se le solicitó colaboración y se le dio intervención a la brigada de investigaciones de Chascomús. Ellos continuaron, después que nosotros hicimos la detención del mayor de A, ellos continuaron con el proceso y el día viernes nosotros también fuimos en colaboración con ellos a hacer dos allanamientos donde se reunieron elementos de interés... Tres allanamientos, perdón. Donde, producto de uno de los allanamientos, se generó la aprehensión ya detenida a la persona, que es hermano del detenido, del primer detenido, porque en el lugar se encontraron elementos que habían sido denunciados como robados en otro momento en esta localidad, en esta dependencia, y quedó aprehendido por el delito de encubrimiento. Donde se secuestró... ¿El hermano vivía en el mismo domicilio que el primer detenido? No, no, en otro domicilio. En uno de los domicilios se encontraron dos armas de fuego, en este se encontraron... ¿Alguna de las armas de fuego que fueron denunciadas de aquella caja fuerte? No, no. ¿Esas armas no aparecieron nunca? Por el momento no. ¿Tampoco apareció parte del dinero que no era poco, por cierto? Apareció una suma de dinero y, bueno, se trabaja en la investigación. ¿De la moneda nacional o de los dólares? No, hay materia... Hay una cierta cantidad y cosas de trabajo que son materia de investigación, de las cuales, bueno, por preservar la integridad de la investigación, prefiero mantenerlas en silencio, siendo respetuoso del trabajo que viene haciendo a la brigada de investigaciones, que es excelente. Así que prefiero reservarme los detalles pormenores para que, bueno, ellos puedan continuar con la investigación de una manera más transparente. En el final de la nota, Gerardo, después te dejo si algún tema no lo abordamos y es bueno comunicarlo, que te dejo en el cierre para que cierres vos. Pero se ha puesto muy de moda, bueno, en materia de delitos se pone de moda todo en este país. Pero a mí de pronto me apareció alguna imagen de estos delitos que se están registrando en los últimos días con mucha asiduidad en barrios como Palermo, como Las Cañitas, también ha pasado en San Isidro. Esto de ingresar a restobar, a pizzerías, a negocios tipo piranía, entran 4, 5, 6 tipos armados y se llevan los celulares, las billeteras de los clientes, la recaudación del comercio y pareciera que esta es la última. Se me ocurrió pensar y digo, y como todo el delito tiene los profesores que dan clase en el Gran Buenos Aires o en Buenos Aires, pero después aprenden en el interior. Digo, ¿ustedes lo tienen como hipótesis de delito de que por ahí esto pueda pasar en Chascomús? En Chascomús en ese sentido, particularmente y seguramente en las localidades aledañas que somos más del interior, ese tipo de delitos, si vienen de gente de afuera, es muy difícil. Vos querés aclarar que todos los hechos de que han venido a robar de afuera en mayor o menor tiempo se llevó a una medida de llenamiento donde se individualizaron las personas. Por ahí en el conurbano es más fácil porque hacen 30 cuadros y están en otra jurisdicción y todo ciudad y se dificulta un poco más la identificación de los autores. Nosotros en esta zona, la gente que... en las cámaras de seguridad y un montón de aspectos que a nosotros nos sirven, lo veo como difícil. No digo que no pueda llegar a existir, pero tendría una resolución casi inmediata, un hecho de esa magnitud en esta localidad. Bueno, la última, Gerardo. Ha habido fuertes cuestionamientos a la ubicación, a la sede de la patrulla rural en Gándara. Y anexo esto yo al viejo reclamo en Chascomús de abrir alguna otra dependencia policial. Hace muchos años, sé que en este momento me están escuchando compañeros y excompañeros de trabajo y trabajábamos juntos hace muchos años y ya se hablaba de una subcomisaría, por ejemplo, en el 30 de mayo o de otras dependencias policiales. Tanto en lo que hace a la patrulla rural como a esta vieja idea de otras dependencias policiales en los barrios de la ciudad. ¿Hay algún avance? ¿Siguen vigentes estas ideas de distribuirlos de otra manera, de ampliar las sedes o está todo dormido eso? Mirá, lo que es la patrulla rural les conozco cómo es el tema. Sí te puedo llegar a decir de que es imposible una subcomisaría en esa localidad debido a la cantidad de habitantes, eso ya está estipulado ya está estipulado ministerialmente la cantidad de habitantes por dependencias policiales. ¿Cuánto? ¿Hay un mínimo que establecen de habitantes? Sí, en este momento no tengo el caso pero no estamos cerca. Chascomús no está ni cerca de otra dependencia policial. No. ¿Por qué se cuenta también la cantidad de dependencias policiales dentro de esta localidad? Calcular que acá en Chascomús tenemos la subdelegación de investigaciones, tenemos la base de narcotráfico, tenemos el grupo de apoyo departamental, tenemos la comisaría de la mujer y la familia, tenemos destacamento de seguridad vial, tenemos la superintendencia de seguridad también acá. Así que tenemos la creación del trabajo. Sí, pero el trabajo de calle, el trabajo de campo, como se dice, lo tienen ustedes. Y todo, pero es lo que pasa, ¿no? Todos los demás son complementarios o hacen a otros aspectos. Todo suman, todo surge y todo termina en la comisaría de Chascomús. Seguro. Nosotros de acá desprendemos muchas cosas para distintas áreas y sí acabamos recibiendo colaboración de todas las fuerzas para hacer la prevención. Obviamente nosotros, cada dependencia tiene su idiosincrasia, ¿no? Y nosotros por lo pronto continuamos con las tareas preventivas para ganar lo que es la prevención. Pero bueno, sí tenemos la creación del destacamento de barrio Juliado, que es por la cantidad de kilómetros de distancia, ¿no? que había entre la localidad y la respuesta a los dos barrios del otro lado era una. Pero bueno, yo creo que por el momento que siguen las gestiones, no digo que no, porque se están gestionando. Sí, yo tengo conocimiento que esos expedientes siguen en circulación, pero bueno, una visión propia, es una opinión propia por la cantidad de habitantes. no quiero por ahí llevar una ilusión o algo que por ahí está dificultoso. Yo prefiero decir lo negativo y que nos sorprendamos cuando lo positivo. Quiero creer, Gerardo, que quienes imaginan y deciden estas cosas, la extensión geográfica de cada lugar y las características de cada lugar también incidirá porque con la misma población de Chascomús hay otras localidades que no tienen una laguna como Chascomús y no tienen barrios del otro lado de la laguna que quedan alejadísimos y barrios como pueden ser el Porteño y San Cayetano y la Liberata y demás que significan un recorrido grandísimo y que exigen un despliegue de medios y de efectivos policiales para acudir en casos de llamados o para hacer la prevención que me parece que es otro elemento diferente a tener por allí la misma cantidad de población en un ejido urbano más comprimido con mayor cantidad de edificios y menos extensión es un pensamiento mío Gerardo la última para aprovechar la charla ¿cuántos móviles funcionando en perfecto estado disponen ustedes y qué cantidad de personal conforma los diferentes turnos? Nosotros tenemos actualmente toda una flota que fue entregada hace un año hace un año en esta dependencia policial contamos con siete patrulleros para recorrer tenemos personal para cubrirlo tenemos alrededor de 90 efectivos en la localidad en esta comisaría 90 efectivos en total de los cuales se subdividen en las distintas tareas de la dependencia y de lo que es la prevención a todo eso se suma 20 y pico por turno que no es más o menos que no es menos es la colaboración constante que tenemos en la patrulla de prevención municipal que ellos cuentan con seis patrulleros con seis móviles con balizas más de los cuales hacen prevención y nos lleva a nosotros una tranquilidad de poder trabajar o recorrer con mayor entidad las zonas más rojas por decirte más peligrosas de conflicto dando cuenta inmediato cuando ven algún suceso anormal o algo raro nos convocan directamente al personal policial y es más de hecho muchos casos ellos han procedido por un por ir recorriendo y contratar un delito en flagrancia han decidido participar y hacer una prevención ciudadana ya en tres oportunidades porque se han topado con el procedimiento hasta que lo lograron producir hasta que llegue el personal policial y ahí iniciar la investigación como corresponde pero después a todo eso también se suma mucho al que nos ayuda un montón el centro de monitoreo la verdad a nosotros el resultado de las causas tanto a nosotros como a las brigadas de investigación y narcotráfico son de vital importancia porque nos han nos han dado una solución la verdad importantísima al momento de aclarecer los hechos y al momento de prevenir también bueno Gerardo este perfecto ha sido esclarecedora la charla estaba leyendo algunos mensajes de mucha mucha gente siguiendo siguiendo la conversación por último porque se va sumando a audiencia vuelvo al principio la víctima de intento de homicidio cabe la expresión de ayer es una tentativa de homicidio imputado por ese delito tentativa de homicidio digo después de ser intervenido quirúrgicamente la última información que tienen de hoy es que su estado es estable genera optimismo si si ya nos informaron que no existe riesgo de vida pero bueno hay que hay que esperar las 48 horas después de la operación y bueno nosotros cuando lo quedamos oportuno vamos a proceder a a recibir declaración testimonial como corresponde para poder aportar a la justicia y sumar un elemento más de prueba a la causa señor comisario Gerardo Ferreira hay alguna otra cuestión para agregar que nos haya preguntado no no por el momento no bueno nosotros de manera privada por el teléfono te voy a ir informando de las tareas que vamos haciendo en el día de hoy que para mí son para nacer buenas en base a lo que hemos venido trabajando en un tema que me preguntaste hace un rato así que bueno vamos a estar en contacto y bueno cualquier cosita estoy a su disposición nuevamente cuando lo precise gracias por la amabilidad de siempre Gerardo no por favor que tengan un buen día el titular de la comisaria primera de Chascomús el subcomisario Gerardo Ferreira dialogando con nosotros tiene